Allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador en la chancla todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y me metía entre las piedras de chipiona en el faro y cuando me entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y al dentro la vende paellera ¡Aquí se meiciosa! ¡Anda, madre! ¡Anda, madre, mía! ¿Dónde llega la cua? ¡No vea! ¡Venga! A Sevilla y me... me... y al último que cuando ya salió a la vende regla estamos llorando ¡oh! ¡Ay! ¡Me cockó el tio la... ¡Eso! 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 me fui andando a cuelos amarillos hasta hoy me mando por la noche a mi mano a pagar el agua y por la mañana voy a subir yo